momento. Listo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidas, amigas, bienvenidas a la señal de Cancún Channel. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante. Antes que nada, feliz miércoles, que haya amanecido con mucho ánimo, y pues, para saber cómo la está pasando hoy en esta cuarentena, cómo la está, cómo la están tratando, cuál es su rutina, y precisamente para eso hoy tenemos a una especialista, ella es la psicóloga Kenia Gabriela Masté Chablé, quien nos va a hablar, nos va a dar tips acerca de esta cuarentena, que indudablemente, Kenia, se nos ha alterado, o hemos ordenado o desordenado nuestra rutina en todos los sentidos, desde nuestra cuestión mental, de salud, de alimento, de sueño, de repente estamos en casa y no sabemos qué hora es, y se nos pasa el tiempo rapidísimo, qué está pasando en esta cuarentena, en este aislamiento social, que prácticamente ya tenemos más de un mes y medio. Y ahorita presentamos también desde lejos allá a una vecina, ella es Nati, que nos va a platicar su experiencia en esta cuarentena. Adelante, Kenia. Hola, Tony, buenas tardes, hola, público, buenas tardes. Pues sí, como comentabas, ante este suceso que estamos viviendo, pues hemos estado desfasados de todo, de que ya ni sabes a qué hora te duermes, a qué hora te levantas, las horas de comida ya no son como desayunos, directamente algunos se van al almuerzo, otros cenan a las dos de la mañana, y bueno, todo esto se debe a que, pues, estábamos tan acostumbrados a una rutina, de si salgo de casa, voy al trabajo, si tengo niños, estoy con los niños, los recojo de la escuela, y ahora que tenemos que estar o permanecer en casa, pues, así es como que, ¿y ahora qué hacemos, no? Hay muchos que hasta ahorita, pues, no se han acostumbrado así, o no han logrado establecer una rutina para seguir, porque, pues, no para todos es fácil, a veces, este, necesitamos ser como los niños, de que les hacen su calendario escolar, y establecer de, me voy a dormir a las ocho, me voy a despertar, este, a las siete, y voy a seguir mi rutina, no para todos es tan fácil, no todos tenemos esa flexibilidad para poder adaptarnos, sin embargo, podemos hacerlo e iniciar poco a poco. También tiene que ver mucho cómo distribuimos nuestro día, en qué actividades invertimos, por ejemplo, muchas personas, este, se duermen tarde, por lo mismo que uno, se levantan tarde, o hay muy poca actividad, que el cuerpo no está activado, y al no estar activado el cuerpo, pues, no te va a pedir un descanso. La situación, igual, por ejemplo, en las cuestiones alimenticias, ya estar encerrado, si no eres una persona que está acostumbrado a, te comienza a generar ansiedad, y entonces empiezas que, dar las visitas de cada cinco minutos al refri, y estar viendo qué hay, o qué tienes en la cena, y digo, al final de cuentas, eso, en lugar de ayudarnos o beneficiarnos, nos puede traer un daño, ¿no?, en cuestiones de salud, entonces, lo ideal en esta época, es como que, empezar a crear, todavía estamos a tiempo, porque, al demás, si creamos esta rutina, es algo que nos puede servir para ahorita, y para toda, o sea, para toda la vida, ¿no?, en cuanto a adaptarnos, esta, pues, se va a ir modificando, de acuerdo a las exigencias, o cosas que tengamos que hacer, por ejemplo, este, para hacer una rutina, lo primordial, es como decir, qué es lo que tengo que hacer, y cuánto tengo, cuánto tiempo tengo para hacerla, podemos establecer nuestro día en segmentos de día, tarde y noche, y de ahí decir, bueno, pues, por la mañana tengo estas actividades, en la tarde voy a hacer estas actividades, y en la noche estas. Al inicio, sí, tal vez nos cueste un poco, pero ir haciéndolas poco a poco, nos va a ayudar a acostumbrarnos, también hay que sentirnos como desmotivados al decir, ay, hoy no pude, como completar todo, toda mi lista, pero bueno, empecé con lo más básico, por ejemplo, es hacer la cama, si todos los días te despiertas, si haces la cama, vas creando tu propia rutina, y al día siguiente, pues, ya lo vas haciendo en automático, y en la otra, no, pues, este, que ya voy a empezar a hacer ejercicio, y voy a agarrar, no sé, la tarde para hacer ese ejercicio, entonces, establecer que de, no sé, cinco a seis de la tarde, hacer aunque sea diez, quince minutos, para que mi cuerpo y mi mente se vaya acostumbrando a, y ya luego poco a poco vamos a ver cómo esto se va metiendo a nuestra vida diaria, y ya es parte de. Ok, muy bien, pero en algunas familias no está pasando eso. Nati, ¿cómo estás pasando tu cuarentena? ¿Qué le quieres preguntar a la psicóloga? ¿Tienes alguna duda? ¿Cuál es tu rutina? ¿Te acuestas tarde? ¿Te levantas temprano? ¿Qué haces? ¿Cómo la estás pasando con toda la familia ya? ¿En qué región estás, Nati? Mira, antes de nada, estoy aquí a dos cuarenta, y un saludo a todas, a ti hermosa, a Toni, a la doctora, a la psicóloga, a todas, se ven muy guapas. Nati, Nati, también tú. No lo estoy pasando así. La verdad, yo estoy toda descontrolada, no, estamos durmiendo a las dos de la mañana, con los niños, y nos vamos levantando a las una, por ejemplo, ahorita, vamos a ir para desayunar, o sea, estamos todos, todos descontrolados, y los niños, como no tienen mucha actividad, y se nos ha pasado los programas de tele, que es a las nueve de la mañana, y estamos levantándonos a las doce, a la una, y digo, no es posible, son las ocho, las nueve, y nadie tiene sueño, parece que son las cinco de la tarde, es que es como decía, no estamos cansados, nada más estamos aquí, y el día no alcanza para nada, la verdad que es un descontrol muy, muy este, muy, muy grande, yo la verdad no sé ni qué voy a hacer, porque le digo a mi hija, y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Porque se le están pasando las clases a los niños, nos estamos levantando a las doce, como si fueran las nueve de la mañana, a las ocho, estamos muy descontrolados. Efectivamente, Nati, así es, incluso creo que en todos los sectores aquí está pasando, porque llevábamos como que un ritmo desde que entramos a la cuarentena, y ahora es otro ritmo desde el momento en que los niños tienen que entrar a clases a través de internet, entonces como que llevamos una secuencia de que, bueno, si estamos en casa, no estamos de vacaciones, pero están tomando como que otra rutina, o sea, no hay prisa de nada, no hay prisa de comer, no hay prisa de dormirse, pero ahora con este cambio de que los niños van a entrar a clases y tienen que entrar a internet, pues las mamás se les está costando más trabajo todavía, ¿no? Entonces, es un desordenaje. Sí, es bastante, aparte los maestros les están dejando tarea, y tiene que ver lo de la escuela, ay, no, la verdad que es un descontrol muy feo, eh, la verdad, y mi esposo, bueno, no sé si lo puedo decir todo, mi esposo por la misma presión, se me enfermó, se le subió el azúcar, la presión, sí, es de lo, por lo mismo, dice la doctora, lo vino a ver, que está este... Estamos en un momento de estrés. Sí, por el estrés, me dijo la doctora. O sea, estamos... ¿Qué puedes decir? Gracias, Nati. Vamos a esperar a ver qué nos dice Kenia. Bueno, este, en cuanto a lo de su rutina, por ejemplo, creo que esta es una buena oportunidad de que los niños están regresando a clases y a tomando actividades escolares, y técnicamente, como los niños estamos, están a demanda de los adultos, tiene que empezar, por ejemplo, los grandes a establecer esta rutina. Sé que los niños tienen como ciertas horas, según la televisión, para el grado que tengan para ver la clase. Entonces, procurar que los niños vean a tiempo la clase, o sea, que asistan y que realmente como si fueran a la escuela, o sea, ponerles como el ambiente, ¿no? La mesa, los cuadernos, que estén despiertos y que vayan siguiendo las actividades, para que sea como volver a establecer, tal vez no va a pasar las seis horas que hacía en la escuela, pero sí, al menos esa hora que transmiten en la televisión, que los niños estén como de, o sea, como si realmente estuvieran. He visto también, por ejemplo, de algunos papás que se les ponen el uniforme y todo, bueno, pues eso ya depende de cada quien, pero el hecho de que el niño esté bien despierto, que ya haya desayunado y que se ponga a su clase, esté atento, va a fortalecer y va a ayudar mucho a que este, pues, se acostumbren a, y sea como el primer pasito para aprovechar las mañanas tanto de los adultos como de los niños. Y ya después de eso, por ejemplo, si ya están despiertos, si están viendo la clase en la tele, la siguiente hora, o las siguientes dos horas, pues aprovecharla para que sea dedicada a la escuela, ¿no? De que se completen las tareas, de hacer algunos repasos, cuestiones de matemáticas, cuestiones de español, y ya de allá, si termina una o dos horas de la tarea, porque supongo yo que son como las clases en la mañana para los de la primaria, este, no sé, por ejemplo, las rutinas de la casa, ¿no? O las labores del hogar, que ellos también cooperen en, no sé, levantar las cosas de su cuarto, arreglar sus cosas, arreglar su ropa, juguetes, que puedan aportar en la casa, y que todos tengan como algo que hacer para seguir esta rutina. Y por las tardes, en cuanto a las actividades, sé que los niños son como muy curiosos, disculpe, ¿qué edad tienen los niños que están en su casa? Nati. Nati, ¿nos escuchas? ¿Cuántos años tienen los niños? ¿Tus nietos cuántos años tienen? Sí, te escuchas, te escucho. ¿Sí? Ay, tiene uno de siete, seis y ocho. Siete, seis y ocho. Bueno, no es seis, siete y ocho. Ok, son como que muy inquietos y muy, este, quieren estar jugando, subiendo y trepando. Sí, tiene como el espacio para que ellos jueguen, pues, o sea, brindárselos y como hacerlos, que jueguen, no sé, este, a las escondidas, o a este, con la pelota, hay también otro tipo de juegos que no es necesario que como que estén corriendo, pero, por ejemplo, este, las cadenas, o que se también se usa como para, para fortalecer la memoria, es juegos de memoria, ¿no? Por ejemplo, hay uno que jugamos mucho en casa, que es el de yo fui al súper y compré pan, y la otra persona dice yo fui al súper, compré pan y manzanas, y la otra persona tiene que ir como repitiendo la lista. Entonces, si los podemos a trabajar tanto mentalmente como físicamente, el niño se activa y también hace que haya un desgaste, y entonces eso es como que les aquieta. O igual, este, los puede hacer, los puede poner a jugar o hacer como que retos, ¿no? De, a ver, brinca cinco veces, o este, a cinco sentadillas, como entre juego y juego, o para que también ellos, por ejemplo, tengan una actividad física, y también, pues, se relajen y se diviertan. Y en este, en este lapso, ustedes igual pueden participar, porque una parte importante del día también es como, pues, reír. A veces cuando estás jugando, pasan cosas chuscas y todo esto. Entonces, pues, igual un ratito de diversión para la familia y olvidar un ratito el estrés de todo lo que está pasando. Eso es bueno, me gusta, esto ya habíamos hablado, Tania, de tu recomendación de hacer una sesión de risoterapia, porque entre tanta tensión, estrés, la angustia de que cada vez se escuchas en las noticias, que están aumentando los casos de COVID, de que cada vez hay más mayores defunciones, de que personas que están falleciendo son cercanas a tu círculo de amistades, te causa una angustia terrible. A mí me acaba de pasar con la reciente fallecimiento de nuestra amiga y compañera, el periodista, Marta Caballero, el Carmen, que tú dices, una chica joven, entusiasta, y que le haya pasado eso, te va pegando, te va pegando, y aunque te digas que estás fuerte, entonces lo que yo he utilizado es la risoterapia, yo soy muy alegre, me gusta reírme, y en estos momentos siempre busco algo que me cause risa, así es que Nati, tú eres de Guerrero, las de Guerrero somos luchonas y también de muy buen ánimo y todo eso, tú eres así, también de cualquier cosa te ríes, pero hay que aplicar esto que dice la psicóloga, estos juegos con los niños, no dejarlos que anden nada más sin hacer nada. Está muy bueno ese del súper, me gustó. Sí, tienes que practicarlo Nati. Te voy a mandar un video cuando lo haga. Ok, me encanta la idea. Sí, o sea, esta parte que menciona Toni, que es lo de la risoterapia y esto de fomentar la risa en la casa, aparte que es un buen momento, digo, te la pasas bien y al menos te olvidas como un ratito de todo lo que está pasando. También haciendo como un acompañamiento a esto, es normal que estemos bajo una situación de estrés y como de ansiedad en algunas ocasiones, porque no tenemos el control de la situación. Técnicamente nuestras manos no está decir que esto ya pare, porque pues no depende de nosotros. Somos, podemos ayudar a prevenir, a cuidarnos, a cuidar a otros, pero no podemos detenerlo, ¿no? O sea, no somos como que decir, ahí está el coronavirus y ya esto para. Pero pues igual tenemos que preocuparnos por nuestra salud, tanto física como emocional. Otra recomendación es que si esta situación te está agobiando y te puse algún tipo de ansiedad o malestar, tómate un momento en el día, pero solo un momento en el día para preocuparte, porque es también válido hacer esto, ¿no? Decir, ok, ¿qué es lo que me está preocupando en este momento? Que me preocupa que la enfermedad no pase, que alguien se pueda, de mi familia se pueda enfermar, que le pase a alguien, a alguien que está lejos y no sé nada. Y nos vamos a tomar ese momento del día para preocuparnos, para angustiarnos, pero después de eso vamos a darle como un close y cerrar y vamos a continuar con nuestras actividades. Así es, muchísimas gracias también a otra persona que se está conectando. ¿Cuál es su nombre? ¿Me escuchas? ¿Denis Carrillo? Bueno, bueno. ¿Denis, me escuchas? Ponte los audífonos. Hola. ¿Denis? Hola, ¿me escuchas? Ya, aquí ya está bien. Gracias, Benis, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo la estás pasando en esta cuarentena? Platícanos tu experiencia. Estamos con la psicóloga Kenia y que nos está dando tips para pasar más tranquilamente o más cómodamente esta cuarentena. Bueno, para mí la cuarentena ha sido más tranquila o quizá porque mis hijos ya están un poco más grandes, no tienen tanta necesidad de que yo esté ahí con ellos tomando las clases. Ellos tienen sus clases en línea y pues en realidad para mí ha sido más tranquilo en el sentido de que no estoy, corre para acá, corre para allá, puedo tomarme mi tiempo para hacer el desayuno, para hacer la comida y hasta incluso para algunas actividades o hobbies que tengo yo de manera muy personal, irlos avanzando más rápidamente. Pero sí he escuchado, por ejemplo, de varias mamis que tienen niños chiquitos que sí se les ha hecho muy complicado estar con ellos a la hora de las clases, sentada con los niños explicándoles y luego terminan las clases inmediatamente, ¿qué vamos a comer o qué vamos a hacer? O sea, creo que es diferente la intensidad o la manera en la que se vive la cuarentena cuando tiene uno niños chiquitos, a cuando ya tiene uno niños en, no sé, a nivel preparatoria o a nivel universidad, que son mis dos, mis dos más grandes, ¿no? Pero, ¿cómo? Ok, eso es bueno. Me la ha pasado muy tranquila, la verdad, pensando en el que ahora que tenga que regresar a lo que es normalidad, pues sí, es otra vez, corre por uno, lleva al otro la comida, el desayuno, el almuerzo y todas las demás actividades que normalmente uno tiene que hacer. Oye, Denise, en cuanto al sueño, ¿cómo le estás pasando? ¿Estás subiendo a tus horas? ¿Estás comiendo a tus horas? ¿Te despiertas tarde, temprano? En ese sentido, sí. O sea, aquí, aquí la comida es reglamentaria, desayunamos temprano a las 10, te empie todo el día porque sí, necesariamente, como están todos en casa, pues empiezan con que, y ahora que como una manzana, un plátano, este, jitama picado, jitama picada y mil cosas más, ¿no? Entonces, pero la comida sí, sí, este, pues no puede faltar a la hora, ¿no? Y este, y dormir, dormir normal, mis ocho, nueve horas reglamentarias. No duermo de más, o sea, sí duermo mi tiempo y sí descanso. Entonces, este, yo creo que sí, depende mucho también la tranquilidad de cada persona, ¿no? O sea, el tipo de vida que lleva, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he estado en mi casa. Entonces, considero que es diferente cuando una persona siempre ha estado de casa o como ama de casa a cuando trabaja fuera y de repente tiene que estar en su casa, ¿no? Entonces, no sé, no sé si eso también tiene que ver. Claro, Kenny, entonces lo que vemos que ¿Me escuchan? Sí, en esta actividad como tiene Denise Carrillo, es diferente a lo mejor a otras cuestiones y para ella le está resultando muy benéfico porque está descansando realmente, ¿no? Claro, como ella también mencionaba, cada persona tiene una forma distinta de ser y de hacer las cosas, ¿no? Sobre todo a la rutina que está acostumbrada, por eso es que a ella no se le hace como tan raro ahorita estar o permanecer en casa porque está acostumbrada y en cuanto a, pues, es cierto, cuando hay niños, adolescentes en la casa, las cuestiones de la cuarentena se ven muy distintas. Desde los niños, como estábamos viendo con la persona anterior, con Isabel, de que, pues, los niños quieren estar jugando, quieren estar haciendo, a cómo está viviéndolo ella, con niños más grandes, técnicamente ya adolescentes, adultos, que ya están en la universidad y que, pues, tienen otras rutinas y otras cosas que hacer. Al final de cuentas, es como familia, terminamos siendo un equipo. Entonces, si buscamos que todos estén bien, si todos estemos tranquilos y cuando hay problemas se puedan resolver, pues, vamos a hacer que esto sea más ameno y más llevadero, ¿no? Porque al final estamos conviviendo 24, si entre todos. También, entonces, el mensaje final, Nati, Denise, ¿cuál sería la recomendación? Como tú, como especialista, esto se va a prolongar un poquito más. Estábamos como programados para que terminara el 15 de mayo, se va ahora hasta el 30. Y, bueno, sí, espero que no sigan mal las cosas, que en esas fechas ya nos podamos como reincorporar otra vez a nuestra actividad normal, pero seguramente consciente, con otra mentalidad de lo que estamos viviendo a lo que vamos a regresar posteriormente. Genial. Así es. Todo esto, pues, nadie lo tenía previsto, nadie se esperaba algo así. Sin embargo, tenemos la capacidad de, o sea, es lo maravilloso del ser humano que es capaz de adaptarse a las situaciones y saber buscar su propio equilibrio en el entorno que esté, ¿no? Las recomendaciones generales para continuar en esta cuarentena serían cuidarnos, o sea, esto de lo básico que están anunciando, ¿no? El lavado de manos, si sale solo por lo necesario, el uso de cobre bocas, el uso de gel antibacterial. En cuanto a las cuestiones psicológicas y emocionales, el establecer lo que es la rutina, ¿no? Como dije al inicio, si al principio tal vez nos cueste un poco, pero si hacemos una cosa diario que se repita, poco a poco lo vamos otorgando parte de nosotros, que ya ni nos vamos a dar cuenta de hacerlo. Tampoco hay que como sobrecargarse de información, ¿no? Tener información la necesaria, que sea de fuentes fidedignas, y hasta ya no sobrecargarnos. Si es necesario, a veces te abrupan como las redes sociales y todo eso, pues, desconectate un rato. Hay gente en tu casa con la que puedes convivir, tener momentos de risa y de juego, como comentábamos hace rato, juegos que puedan fortalecer para la familia, para echar un chascarrillo, un chistecito. Si tienes el tiempo y te gusta también, por ejemplo, escuchar música, ponerte a bailar, ponerte a leer un libro, hacer ejercicio, toda esta parte donde tengas actividad para que cuando quieras conseguir el sueño, pues, se te haga mucho más fácil. Tómate un tiempo también para ti, relájate. El hecho de que todos estemos conviviendo, a veces igual puede ser como medio estresante, porque pues cada quien tenía como una vida, su rutina y sus cosas. Entonces, igual puedes como desconectarte cinco minutos de la familia y tomarte un tiempo para ti, para disfrutar de, no sé, de una serie, de la novela o de lo que sea que estén pasando. Muy bien. Bueno, y ya las recomendaciones para la hora de dormir sería tratar de dormir antes de las doce aproximadamente entre las ocho y diez de la noche para la producción de esta hormona que nos hace dormir, que es la melatonina. Dejar el teléfono a un ladito unos veinte minutos antes y si te sirve o te funciona tomar un té, un vaso de leche caliente, esto del café y el alcohol, pues, no está recomendado porque en lugar de relajarnos nos activa, ¿no? Y tratar de dormir nuestras ocho horas regulares de sueño y procurar levantarse temprano para tener y iniciar esto que es la rutina. Muy bien, gracias, Kenia. Así es que, Nati, empiezan a dormir a las diez de la noche con todos tus nietos. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, lo prometo. Nati, por cierto, ya en la región ya entregaron las canastas, las despensas. No, no han venido, Toni. Sí. Pero, ¿la primera remesa no le entregaron? Sí, la primera sí. Ok. La primera sí, la segunda no, pero están muy mal organizados. Sí, pero seguramente va a llegar ahí la segunda, la segunda canasta que ya la están repartiendo, ¿no? Pues vemos, ojalá que lleguen ahí, ahí te lo aviso. Te mando un video. Y por allá, Denise, ya recibiste tu primera canasta. Ya. Ya, esperando la segunda. Ya, la primera canasta sí, ya la repartieron. Y la segunda. Ah, sí. Dicen que la segunda viene bien equipada, ¿no? No, la segunda no. Todavía. Eso dicen. Pues alguna pregunta. Sí, eso dicen que viene más completa que la primera. Así es. ¿Alguna pregunta a la psicóloga que tenemos? Si no, pues, le agradezco. Pues no. ¿Algún comentario final? Una palabra. Gracias. Gracias, saludos, doctora. Pues, no solamente. ¿Quién habla? A ver, tú, tú, Denise, habla. Ok, pues ya van a seguir las indicaciones y, pues, seguir resguardándonos en casa, saliendo lo más indispensable, como precisamente comentaba la doctora, ¿no? Tratar de mantener, pues, cuidado lo más posible, ¿no? No estar en contacto con nadie y, pues, esperar, tener paciencia, tener paciencia y esperar el tiempo en el que podamos volver a salir y volver a reactivar y tener nuestras actividades normales y mucho tiempo y los consejos que nos dio. Muy bien, gracias, Denise. Nati, tu último comentario. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias y muchas gracias por los consejos, lo voy a hacer, me gustó eso del súper, con los niños lo voy a hacer y muchísimas gracias y cuídense, cuídate mucho, Tony, hermosa. Gracias, muy amable. Genia, pues, seguramente la cuarentena va a, bueno, va a continuar, que estemos en nuestro segundo enlace la próxima semana, si te parece, para que ya hagamos esta agenda y, pues, sigamos platicando, nos ves más tips para entretenernos, para divertirnos, hacer ejercicio, podemos hacer alguna dinámica para que la gente que se vaya conectando pueda participar también. OK, me parece muy bien, Tony. Y, pues, recuerde, como decía una psicóloga, pase lo que pase, todo pasa. Y a quedarnos en casa, a cuidarnos y aquí estaremos para lo que se necesite. Muchísimas gracias, nos despedimos de la señal de Cancún, Tony, nos estamos viendo más tarde, nuestro resumen de las seis de la tarde. Muchísimas gracias a nuestros participantes que pudieron entrar en esta señal y hacer sus comentarios de cómo la están pasando en casa en la cuarentena. Y la recomendación es quédense en casa, no salga. En cuanto quede en casa, vamos a salir más rápido de esta y va a haber menos muertes, es lo que queremos. Y menos contagios, por supuesto. Nos vemos hasta la próxima. Kima, gracias por estar aquí. Muy amable. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Pues, nos vemos, amigos. Como ves, fue muy activa esta participación de personas que se conectaron, aceptaron la invitación que les mandamos para interactuar con la psicóloga y que nos dieran estas recomendaciones, pues, que las tomemos en cuenta para que nuestra cuarentena sea más, más agradable, más saludable y que la tomemos con paciencia y con mucha calma. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.